Muy buenas noches, esta es otra emisión de Economía y Finanzas. Ustedes recuerdan, seguramente que venimos machacando desde hace bastante tiempo con que no tenemos demasiadas garantías en Argentina acerca de las cifras oficiales que suele publicar el Ministerio de Economía o el INDEC. Es un tema prácticamente favorito nuestro y venimos insistiendo en este tema en una relativa soledad desde hace algún tiempo. Relativa soledad que por suerte esta semana dejó de ser tal. Cuando uno observa titulares, por ejemplo en el cronista de hoy como este, le voy a pedir al señor director si es tan amable de enfocar, el INDEC debería explicar qué pasó con las cifras de comercio exterior, un reportaje a Becaria, el ex jefe del INDEC. O esta otra nota de Eduardo Curia del día de hoy, Curia viene insistiendo también en estos temas, cómo armar la realidad con estadísticas. Y el cronista no es el único medio que ha tratado esta semana y la anterior bastante profusamente cosas raras que vienen pasando con las estadísticas en Argentina. Uno ve también, por ejemplo, en ámbito financiero, del lunes pasado hubo una extensa nota al respecto. Uno ve también en BAE, hay notas prácticamente todos los días últimamente sobre las cuentas nacionales, uno pudo leer en el diario Perfil hace un par de semanas una nota sobre el maquillaje de estadísticas que se hace desde el Ministerio de Economía y desde el INDEC. También hay referencias a eso en los diarios Clarín y Página 12 con cierta asiduidad. El único medio que no habla de este tema es probablemente el diario La Nación, donde si ustedes escucharon el editorial mío de la vez pasada, sabrán que hay un par de personas que se consideran en la obligación de salvaguardar los intereses de la patria. Un término un poco grandilocuente, pero por lo menos esas son las expresiones o similares a esas las que usan. En Argentina, un consejo antes de ir a nuestro primer invitado, lea varios diarios o lea más de uno, porque si no, usted está corriendo probablemente el riesgo de que le estén haciendo el diario de Irigoyen. Sin embargo, el único tema de la semana no es evidentemente las cifras oficiales de desempleo, de comercio exterior, que no son del todo confiables. Esta es la semana de la reforma tributaria, por sí o por no. Por eso vamos a tocar especialmente este tema en todo el inicio del programa de hoy. Por eso invité al doctor Vincenzo Varello, que está aquí a mi derecha y quiero ir presentándolo, que es el presidente de FIAT Argentina. Y no es casual que lo hayamos elegido a él como invitado el día de hoy, porque el doctor Varello y la empresa FIAT fueron tapa de varios medios esta semana, a consecuencia del impacto que la reforma impositiva tendría en las empresas. Doctor Varello, muy buenas noches, un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, un gusto mío. Saludos a todos, a todos los telespectadores, y a usted particularmente. Gracias. ¿Cómo es el impacto que tiene la reforma tributaria específicamente en FIAT? Bueno, para el grupo FIAT, que me viene bien recordar, no es solamente FIAT Auto, FIAT Auto es la empresa más importante, pero tenemos Iveco, Magneti Marelli, Comautexid, una serie de empresas que operan en otros sectores de actividades, camiones, autopartes, etc., y que de una u otra forma serán afectadas, así como FIAT Auto, que es la principal afectada. Ahora, vamos al tema de la reforma tributaria. Bueno, nosotros tenemos particularmente un punto de la reforma tributaria, que es el impuesto del 1% sobre los activos. Comente cómo es el impuesto. Bueno, claro, esto significa que se debe pagar el 1% sobre una cierta situación al final del ejercicio X, digamos así, ejercicio económico. Nosotros normalmente lo hacemos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con el activo que existe al final de este ejercicio. ¿Qué significa el activo? Significa todo el activo fijo, por supuesto. Entonces, todos los bienes de capital, de uso, etc., que, por ejemplo, compramos, importamos, desarrollamos a su debido tiempo para equipar de la forma más moderna posible la fábrica de Córdoba. También que estamos utilizando ahora para equipar de la forma más moderna posible la fábrica siempre en Córdoba de camiones. La primera era de automóviles, etc., etc. Pero también hay varios ítems del activo, stocks de autos completos o camiones completos, stocks de materiales, que, aunque nosotros hagamos todo el esfuerzo para trabajar con las más modernas técnicas del just-in-time, tener poco inventario, etc., etc., algo tenemos. De toda forma, aunque lo tengamos nosotros, lo tienen los proveedores, que también son golpeados por el impuesto. Es una cadena realmente muy negativa en este sentido. Ahora, para darles una idea de cómo es realmente contraproducente y hasta es una paradoja realmente grave, en el activo hay los créditos, por supuesto. Entre los créditos hay el crédito del IVA que el Estado nos debe, como debe a todos, digamos así. En nuestro crédito IVA, por una serie de razones, básicamente ligadas a la magnitud de la actividad, ronda siempre los 120, 130, 150 millones de dólares. ¿Y ustedes deberían pagar impuestos por eso? Sí, señor. Esto que me parece realmente una cosa, como puedo decir, sin sentido, que no tiene lógica, etc., etc. Bueno, ahora, del punto de vista, regresando realmente al tema del impuesto sobre el activo, alguien como nosotros que le hemos tenido el máximo de fe, de confianza a la Argentina cuando a comienzos de 1995 decidimos regresar con una inversión directa acá y decidimos concentrarnos, no solamente, como decía antes, en el sector de automóviles, pero realmente en todos los sectores. Le cuento, entre paréntesis, un tema muy importante. La Argentina es incluida para nosotros del Grupo Fiat en el llamado G7, Grupo de los Siete, que son los países a donde en este momento el Grupo Fiat concentra más esfuerzos desde el punto de vista económico, financiero, de recursos humanos, etc., y en todos o casi todos los sectores de su actividad. Los demás, además de Argentina, son Brasil, China, India, Polonia, Turquía y Rusia. Parece el grupo de los no alineados. Bueno, la verdad no es así. La verdad es que son los países que por distintas razones tienen, en nuestra opinión, de un lado un enorme potencial de desarrollo, y Argentina la vemos particularmente integrada con Brasil, como Mercosur, y del otro lado condiciones de estabilidad política, económica, etc., etc. Algunos de los países que mencioné, por ejemplo, desde el punto de vista de la estabilidad de política económica, quizás no es lo mismo que la Argentina. Argentina en esto ganó de lejos, sobre todo cuando en 1995 decidimos venir. Ahora, lo que nos sentimos es que, bueno, mientras estábamos atravesando el río, en la mitad del río nos dijeron, y ojo que acá cambia el caballo. Exactamente el caballo no es más así tan fuerte y el río es mucho más peligroso. Eso es el tema y nadie lo había dicho antes. En cierto sentido, ustedes sienten que el gobierno les dice entonces invierta, 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 pero después en medio de la inversión, cuando ya no puede volver para atrás, hay una tendencia a cobrarle más impuestos sobre las inversiones que hizo. O por lo menos parecería que, mientras, por ejemplo, países como Brasil le dan toda la defensa, la defienden a su industria realmente con uñas y dientes, como se dice, no la dejan nunca sola, etc., etc., acá parecería que la industria, bueno, no es tan querida por el gobierno, no le interesa más que tanto. Digo, parecería, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no es así, pero los hechos últimos y las apariencias últimas parecerían realmente ser así, tener este tipo de orientación. También en las declaraciones del secretario Guadañi, que no parecería haber llevado mucho en cuenta las sugestiones que no solamente ADEFA, pero también ANFAVE, a la Asociación de los Fabricantes Brasileños, le hizo para el nuevo régimen automotriz unificado del 1 de enero del 2000, digamos así. Doctor Varelo, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir tratando ahora el tema de la reforma tributaria con los diputados, han venido diputados de los dos bloques, así que vamos a discutir este tema con ellos para ver si los han escuchado a los empresarios, que son quienes van a tener que pagar los impuestos. Bueno, claro, si puedo, si tengo todavía unos segundos, quería decir que el impacto negativo en términos económicos para nuestro grupo es alrededor de 16 millones de dólares al año. Esto es realmente muy grave porque la compensación con la ganancia no la podemos hacer porque en los primeros años, y esto sí lo habíamos previsto, no vamos a ganar por la magnitud de la inversión que hicimos. Eso es todo. Doctor Varelo, gracias por venir. Nosotros después de los auspicios seguimos tratando el tema de la reforma tributaria con los diputados de la Comisión de Presupuestos y Hacienda.